La motivación es lo que te pone en marcha, y el hábito es lo que hace que sigas. Jim Rium Muy buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragon City, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es miércoles 27 de marzo de 2019 y vamos por el programa número 483. Y el programa de hoy se lo voy a dedicar a todos los amantes del Muay Thai, porque es de eso precisamente de lo que vamos a hablar con nuestro invitado de hoy. Pero no de un Muay Thai cualquiera, sino de Muay Thai online, así como lo oís. Como vais a ver en la entrevista de hoy, no soy el único loco que se cree que se puede aprender artes marciales con cursos online. Por supuesto que se prefiere un sitio y un maestro físico, etc. Pero realmente el que quiera aprender se busca las maneras de hacerlo. Y él lleva enseñando y compartiendo online desde hace ya más de 5 años. Ahí es nada. Sobre enseñanza online, Muay Thai como forma de vida, como deporte, haters y mucho más, hablaremos con Clash Band Posterhood de Muay Thai Pro.info. Pero antes, como siempre, te recuerdo que te puedes suscribir por tan solo 10€ al mes a Dragon.es y disfrutar de todos los contenidos exclusivos de la comunidad Dragon. Ya sabes, la comunidad privada donde hemos implementado un chat exclusivo de Telegram con el cual puedes acceder desde la web o desde Telegram. Nuestra red social nueva que acaba de nacer en Dragon.es barra Fightbook. Te lo deletreo Fightbook, Fight de luchar en inglés, Fight. Y Book, B-U cada kilo, como, como, no como Book, no como el Facebook. Es como el Facebook, pero de Fight, Fightbook. Y bueno, el buscador de usuarios, además de todos los cursos online, más de 50 cursos, ya sabes, con más de 600 videotutoriales, seguimiento de los profesores, teoría, etc. Y por supuesto nuestra revista en digital en la plataforma y en papel enviada a tu casa. Y ya sabes que ya estamos liados con la 51. Ya sabes, Dragon.es. Cada semana 5 nuevas lecciones online con teoría, videotutoriales, soporte personalizado, etc. Todo lo que necesitas para aprender artes marciales y deportes de contacto o complementar la disciplina que estés practicando. Lo tienes en Dragon.es. Hoy, por ejemplo, a las 10 y 10 de la mañana, en la comunidad Dragon subimos la séptima lección del curso de principios básicos de Lima Lama impartido por los hermanos Alfredo y Alberto López. No os lo perdáis. Y una vez hecha la introducción que hace económicamente sostenible todo esto, vamos con nuestro invitado de hoy. Bien, pues como decía en la introducción, hoy tengo conmigo a alguien que me hace no sentirme solo al otro lado de internet todos los días con los podcasts y con los cursos online porque él también tiene su academia online, puede enseñar artes marciales. Bueno, en este caso, no sé cómo lo llamaría, si artes marciales o deportes de contacto. Muy buenos días, Clash. ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, muy bien. Muchas gracias. Gracias. Y al final, como yo siempre digo, es el Muay Thai y ama lo que lo quieres llamar, deporte de contacto, artes marcial, forma de vida, como la llamamos nosotros. Al final no importa, lo más importante es que disfrutamos cada uno lo que estamos haciendo. Efectivamente, pues a ver si digo bien el apellido. Clash Van Hosterhout. Muy bien, chido. Muy bien, muchas gracias. Sí, muy bien. Bueno, pues cuenta para los oyentes de Dragon un poco quién eres y a qué te dedicas. y luego de ahí ya vamos partiendo con el resto de la entrevista. Muy bien, muy bien. Pues mi nombre es Clash, soy holandés. Estoy viviendo ya en España hace más de 10 años. casado, dos hijos pequeñitos y siempre tenía sangre de ser autónomo, haciendo diferentes negocios. Nunca con mucho éxito tener mi propio gimnasio, tampoco con éxito. Y era a este punto que ya empecé conociendo al Muay Thai, gracias al chaval que estaba dando clases en mi gimnasio. Y muy rápido conocí a Mario Vega, Mario Vega del Rosario, el patrón, como le llamamos nosotros. Y es lo que de verdad enseñé a mí y que abrí mi corazón hacia Muay Thai. Y desde este momento siempre estuve en contacto con él y siempre estuvimos hablando sobre Muay Thai y mirando qué podemos hacer. ver algo que va a tener un gran impacto en la comunidad de Muay Thai, que es positivo y que funciona fuera de las relaciones, fuera de todo. Es que somos completamente imparcial y completamente neutral y completamente positivo. Eso es lo más importante. Y esto se ha evolucionado un poquito. Antes era también para los que compiten y ahora esto ya es. Ahora estamos completamente enfocados en más detallado en todo lo que hacen, de hobby, de práctica. Y cada vez se nota que somos más, parece que somos más de los compitores. Lo único es que, claro, los compitores, amigos como Carlos Covello, como Richie Álvarez, esta gente ya se nota que están muy activos en Facebook. Y los demás, por supuesto, no. Pero los otros sí son más agradecidos, son los más que tengo contacto y eso es lo que más me gusta ayudarlos. En su vida con el Muay Thai, como el Muay Thai me ayudó a mí. Y así ya empezaba a ser un negocio, no ya con un gimnasio físico, pero un gimnasio digital o online para llamarlo algo. Muy bien. Bien, tu página, para los que no la conocen, se llama muaytaipro.info. Muaytaipro.info. Así que ya sabéis, ahora mismo todos a meterse en muaytaipro.info y a suscribirse a la newsletter porque eres súper, súper activo con las newsletters, con los emails. Yo alucino, yo siempre trato de aprender de la gente y lo de los emails es algo que yo tengo ahí pendiente. Tengo una gran lista de suscriptores a los cuales prometo, siempre les digo, te prometo que no te voy a hacer spam. Y tanto que no les hago spam como que no les mando prácticamente nada, ¿no? ¿Te contestan mucho? ¿Tienes mucho feedback de los suscriptores? Sí, muchísimo. El tema es que cuando es spam, yo al principio empezaba a escribir una vez al mes, luego una vez a la semana y ahora estoy escribiendo emails todos los días. También ya para tener más actividad y para hacerlo un poquito más sencillo para mí, he llamado todos los días de la semana. Por ejemplo, hoy es lunes, entonces es lunes low kick y explicando por qué lo llamo así. Y todos los mensajes del lunes son dedicados a esto, ¿vale? Entonces lo importante es que siempre es algo que tiene valor. Claro, puede ser que un día no es el valor que tú buscas, pero puede ser también que en un momento tú estás leyendo mi email y dices, oh, esto es lo que justo hoy lo necesitaba y esto es lo que me pasa mucho. Pero claro, cada vez es una persona diferente y yo creo que en el momento pues se responde 10, 15, hay veces que 20, 30 personas que responden. Y porque yo busco esta entractitud, porque yo necesito saber de ellos qué es lo que necesitas, ¿vale? Porque lo que yo quiero es, por eso lo hago, es que la gente practicara Muay Thai y disfrutan lo que practican y aprenden. Porque claro, tienes su maestro, tienes su instructor que les ayuda todos los días, que está cara a cara. Pero claro, no es lo mismo. El Muay Thai para mí es una forma de vivir. Entonces es más que solo esta hora cada día que estás allí. Entonces yo intento dar ejercicio, por ejemplo, y seguro que lo has visto en los emails sobre diferentes ejercicios de respiración. Que nadie enseña esto. Es algo que yo he aprendido, otro negocio que tengo y me gusta compartir porque a mí tiene muchísimo beneficio. Porque, por ejemplo, cuando estamos en la escuela, pues nosotros, claro, todos los días o tres, cuatro veces cada semana estás haciendo el timing o el sparring. Y hay muchos, cuando empiezas con esto, te pones muy nervioso, ¿vale? Con un simple ejercicio de respiración estás más tranquilo y puedes disfrutar más. Y esta es para mí la clave, que disfrutas lo que haces. Porque en el momento que no lo disfrutas, pues te vas y lo que no quiero es que la gente pierda esta ilusión por cualquier cosa. Entonces ahí vamos. Y de momento ya te digo, como en el momento que no tengo algo en la cabeza, o algo que yo creo que puede tener un valor para alguien que lo estoy escribiendo, entonces sería el día que no envío un email. Pero en el momento, en el momento vamos a ir. Muy bien. ¿Qué es lo que se puede encontrar alguien cuando va a tu web? Alguien que, ya sabes que hay mucho hater que cree que no se puede aprender a través de internet, etc. Ahora hablaremos de ello. Cuando yo o cualquiera vaya a tu web porque quiere aprender Muay Thai, ¿cuál es la metodología? ¿Hay un programa de cursos? ¿Hay vídeos para descargar? ¿Hay DVDs? ¿Tienes una lección por día? ¿Tienes un programa semanal? ¿Cómo es tu manera de enseñar a través de las redes, a través de internet? Vale. Sobre la página web, el muaytaprebo.info, pues ahí hay más cosas de entrevistas, blogs. Entonces todo más enfocado en ayudar, motivarte para ir, para disfrutar y los momentos que tienes difícil para irte a entrenar. Porque al final acabó, eso es lo más importante. Pero al otro lado hay muchísima gente que no tiene un gimnasio o no tiene un buen gimnasio a su alrededor para que se pueda ir todos los días. Entonces nosotros ya te ayudamos con vídeos, con programas específicos para asegurar que además que estás entrenando también puedes mejorar tu técnica, aprender de diferentes instructores. Y, por ejemplo, nosotros trabajamos muchísimo con Mario Vega. Para mí es el mejor, ¿vale? Pero claro, no para todos. Entonces también trabajamos con más. Tenemos ahí a Borges Nuyura, por ejemplo, que trabaja muy bien con nosotros. Es un chico que ha estado muchísimo tiempo en Finlandia entrenando, compitiendo, dando clases, estar en la esquina y todo. Con él trabajamos muchísimo también. Gente como Eva María Naranjo, que conocemos todos también. Campeona del mundo ahora, muy activa en el boxeo. Frankears. Entonces nosotros trabajamos con todos. Y siempre, como he dicho antes, fuera de las federaciones. ¿Y qué tenemos? Pues programas de las técnicas esenciales. Es algo que nosotros hemos visto y sabemos que en los gimnasios no se enfoca mucho. Pero cuando vas a Finlandia están todos los días enfocados en las técnicas esenciales. Entonces de esta manera nosotros estamos asegurando que el base de una persona sería bien. Porque desde el base se crece todo. Si tu base no está bien, pues cuando das una patada mucha gente se cae, no se pierde el equilibrio en el Muay Thai. Cuando sí estamos hablando del tema de competición, esto pierde puntos. Entonces se nota mucho en el arbitraje. Entonces ahora estamos muy enfocados en lo que nos llamamos la Academia de la Muay Thai Club. De alguna manera para asegurar que todo el mundo pueda aprovechar de muchísimos diferentes entre sectores por un precio baratísimo. Porque estamos hablando ahora, estamos muy enfocados en la patada más importante. O incluso el golpe de la técnica más importante que es el Miro Kick en el Muay Thai es el más efectivo, lo que más daño que hace y más utilizado. Y tenemos muchísimos vídeos ahí. Entonces todo es vídeo, teorías con programas también que se puede imprimir para que tiene pautas para decir si vas a ir al gimnasio y esas cosas. Y otra vez todo con la intención de asegurar que aprenden bien que es el Muay Thai, que disfrutan mucho, ¿sabes? Porque un instructor puede ser muy bueno, pero siempre tiene más alumnos. Entonces no puede dedicar una hora específica a ti, al problema que tienes, a la técnica que necesitas mejorar. Y nosotros nos enfocamos justo en una técnica, otra técnica. Y ahí se nota que Mario Vega tiene tanto, tanta experiencia, por ejemplo, en el curso que tenemos, las técnicas esenciales o el de Clinch. Y estamos a punto de subir también el curso de las defensas. Y este es mi sueño, este es lo que quiero con él, es hacer un programa online completo de CAN 1 hasta CAN 10. Entonces, CAN 10 significa que ya puedes empezar a dar clases y poner todo el temario con todos los vídeos. Entonces nosotros tenemos muy claro dónde estamos y dónde queremos ir. Igual que tiene que tener un alumno, dónde estás y qué necesitas para mejorar todos los días. Así que esto más o menos es lo que estamos haciendo. Y es muy enfocado en vídeo e intentar ayudar a la gente que no tiene esta posibilidad de estar online para tener papeles también que lo puede llevar. Y esto ya desde hace 5 años. Sí, casi 5 años. Y con mi madre, que tengo que decir, por la gente que no sabe. Sí, sí, lo hago con mi madre. Mi madre está detrás, no sé por lo como yo, porque yo conozco a todos. Llevo, practico ya Muay Thai, y hay bastantes años, los conozco a todos. Y lo lo decimos con mi madre, porque mi madre es de diseñadora gráfica. Y tiene todo el conocimiento de cómo meter la página web, cómo analizar todo lo que está detrás. Lo que es importantísimo, como tú sabes, ¿no? Es importantísimo. Sí, sí. Yo me estoy peleando con el donador, ¿me entiendes? Yo quiero estirarlo por la ventana y ella hace tic, 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 tic. Y ya está puesto. Entonces, ahora sí tenemos más fácil, porque he encontrado un software que funciona muy bien. Pero sí, todo lo gráfico que hay, todos los vídeos que tienen, logos y todo puesto, pues sí, es lo que hace detrás. Qué grande. Yo estaba orgulloso de mi madre, porque mi madre tiene un blog y maneja Photoshop de una manera estupenda y tal. Y yo siempre presumía, digo, mira a mi madre, jubilada, 73 años y controla. Realmente hemos encontrado otro paralelismo más. Mira, tenemos por aquí a un par de personas, a Claudio Oyarzún, que tiene una web también temática de Kempo. Y está el amigo Rodri Wampinovi conectados aquí, por lo que yo veo. Si tenéis alguna pregunta, chicos, podéis aprovechar y hacerla y os responde Clash ahí directamente, ¿vale? Ya que estáis conectados online, para los que estén oyendo el programa, pues bueno, lo hemos decidido poner en vídeo en streaming también, mientras lo grabamos. Y así puede llegar a alguna gente más. De pricing, ¿cómo vamos? Si alguien quiere empezar a practicar Muay Thai y no tiene dónde y quiere probar tu página, ¿cuánto le cuesta? Esa es muy buena pregunta. Pues empezamos primero que tenemos muchísimas cosas gratis. Tenemos nuestra página, nuestro canal de YouTube, donde compartimos muchísimos vídeos también. Y luego entonces compartimos cosas gratis. Por ejemplo, mi libro, que yo he escribido un libro también sobre Muay Thai. Está muy enfocado también en mi experiencia, compartiendo mi experiencia, lo que hizo Muay Thai para mí. Y este tema es físico, que lo vendemos a 19, 50, creo. Pero lo estoy regalando digital. Entonces la gente lo puede coger y aprovechar. Porque para mí es más importante que la gente disfrutan y se animan. Y que yo hago un impacto en la vida de una persona, que yo me hago rico y están ganando dinero. Porque al final acabó esta persona que está contento y, por ejemplo, ahora no tiene dinero. Luego, cuando sí tiene, lo primero que va a hacer es buscar algo más que tengo porque sabe el valor que ya lo ha dado en su vida. Luego, por ejemplo, el tema de la Academia de Muay Thai Pro, donde estaba muy enfocado en la técnica de Medio Kick. Que ahí solo de Medio Kick tenemos 57 vídeos de todo, de cómo ejecutar, cómo bloquear, cómo cogerlo, cómo derivar, cómo contratactar. Todo, 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 solo de Medio Kick. Y mucho más porque ahí van también todas las técnicas. Todas las técnicas explicadas por diferentes inspectores, combinaciones, todo, todo, todo. Son más de 200 vídeos y eso sale a solo 7 euros. Y la razón ahí, otra vez, es no todos tenemos tanto dinero para, y más que nada, lo que yo he visto, hay muchos jóvenes que quieren practicar esto también. Encantan nuestros vídeos y nosotros queremos darles la oportunidad. Luego, cuando subimos, pues tenemos programas a 27 euros. La técnica esencial es de Muay Thai, sale a 47 euros. Pero ahí incluye más, entonces, más detallado hay programas. Y ahí tiene la posibilidad de estar en directo con Mario Vega una vez cada mes para que él explique todas las turas que tienes. Entonces, es un programa muy detallado y ese es lo más caro. Y estamos en ello también para, como lo tienes tú, un membership. Y el membership saldrá a 27 euros al mes. Muy bien, muy bien. Y mira, ya nos han saludado Rodri y Claudio. Bueno, pues aprovechar antes de que terminemos, que el programa va a ser cortito. Lo mismo le tengo que traer otro día al programa. Aprovechar y hacer alguna pregunta si queréis, ya sabéis. Yo te iba a preguntar ahora por los haters. ¿Te has encontrado mucho, mucho hater? Mucha gente de esta que dice que no se puede aprender online. Lo típico, que no se puede aprender viendo vídeos. Que si luego entregáis los grados, los cinturones, los vendéis. No sé, cuéntame tu experiencia con los haters. No, siempre. Pero yo ya me da igual. Es como el agua. La razón es que puedo discutir con ellos, pero ellos también tienen razón. Porque si tú tienes en tu cabeza que tú no puedes hacer algo, no puedes. Si tú crees que no puedes aprender online, pues no puedes. Si yo veo, por ejemplo, a Mario Vega, y lo siento que lo digo siempre, pero Mario Vega para mí es mi ejemplo. Por ejemplo, cuando yo fui a sus cursos, por ejemplo, él tiene un curso una vez al año en su isla, en la Pámara Gran Canaria, una semana entera. Ellos están, todos los momentos que no estamos entrenando, están mirando vídeos de combates, de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque de todo puedes aprender. A ver, si tú, entonces, te asieras para que no puedes aprender algo de online o de un libro o de un instructor, de su alumno, un instructor que dice que no se puede aprender de su alumno está equivocado, ¿sabes? Incluso puedes aprender a alguien que no es tu alumno, que siempre podemos aprender. Pero entonces es uno. Al otro lado, sí, hay gente también que dice que lo que estoy haciendo es solo por el dinero o lo que yo estoy haciendo no vale para nada. O sea, al principio me dolía. Me dolía porque yo lo hago con todo mi corazón y entonces ya lo estaba escuchando y tenía días que estaba en la cama, que no podía salir por el tema que alguien me dice algo así. Eso hace daño, ¿me entiendes? Y seguro que tú lo tenías también. Pero ya es que, porque yo estuve hablando con Mario de eso también, y Mario me dijo, mira, no te preocupes. Luego, al otro lado, yo solo escucho ahora a la gente que sepa. Entonces tú, como tienes la experiencia, si tú un día me dices, mira, claro, has hecho esto, pero yo creo que tú puedes hacerlo esto así, yo creo que te has equivocado completamente, pues te voy a escuchar porque tú tienes la experiencia como es, ¿sabes? Entonces yo puedo aprender algo de ti. Igual que si Mario me dice, te has equivocado, lo voy a escuchar y lo vamos a cambiar. Yo he quitado mensajes, pero ya solo lo quito cuando gente que yo fío, gente que sabe, me dice, te has equivocado. Y ya tienes que ser un gran hombre y decir, vale, ok, ten razón, me he equivocado. Y todos nos equivocamos, todos hacemos errores. Todos una vez enseñamos una técnica y lo sale mal, pero lo ponemos igual y luego dices, a lo mejor me voy a quitarlo. Mira, Claudio dice, era imposible vender zapatos por internet hasta que Zappos lo petó. Dice, al final muchos de los que critican han aprendido por VHS. Yo se lo decía mucho, digo, conozco mucho gran maestro que dice que no se puede aprender a través de vídeos, sin embargo tienen un montón de vídeos de aquellos de Voodoo International, de Cinturón Negro, lo hay en su librería y tienen un montón de revistas y tienen un montón de libros. Y yo digo, vamos a ver, digo, si antiguamente hasta en la prehistoria, los prehistóricos ya pintaban en las piedras ahí para decir, mira, por aquí van los animales, vamos a ir por aquí, vamos a, siempre la ayuda audiovisual es, evidentemente, yo siempre lo digo, si puedes ir a entrenar un sitio con un maestro, con un entrenador, a un gimnasio, hazlo, pero el que no pueda, que lo intente como sea, o sea, lo que importa son las ganas de aprender. Claro, eso es, por esto es muy importante aprender de todas maneras diferentes, ¿me entiendes? Y yo, por ejemplo, por mí, yo lo estoy haciendo cursos online, estoy haciendo cursos de uno a uno físicamente, estoy leyendo, ¿sabes? Que si yo solo miro a la derecha, tengo tres, cuatro o cinco libros, ¿me entiendes? De todas las diferentes cosas, no solo es estudiar Muay Thai, es estudiar todo, ¿sabes? Claro. Entonces, una persona que, entonces, que nosotros llamamos haters, que están tan cerrados, yo ahora solo digo, lo siento que te sientas así, y entonces no entras en mi página, ¿me entiendes? Yo no entiendo tampoco por qué tienes que poner esto, porque ahora tengo un anuncio puesto, y en el anuncio puesto, Muay Thai está muriendo, y entonces, claro, esto es no solo, yo quiero mucha gente que entran ahí y comentan y todo, entonces es un poquito self-marketing también, pero a otro lado, quiero también que la gente se abra la mente, pero la gente no se abre la mente, solo dice, oh, hay unos, Muay Thai va a morir, ¿y eso qué pasa? O algunas dicen, ah, no, es tontería, bla, bla, bla. No, hay que pensar, pero nadie pregunta, ¿por qué dices esto? Y la razón es sencilla, es porque cada persona cogemos el Muay Thai y hacemos lo que nos da la gana, y no solo un instructor, las federaciones también. Si vas a Holanda, ahí dice Muay Thai, y no usan los codos, si tú quites los codos, lo siento mucho, ya no es Muay Thai, es cada uno con clinching o algo, yo qué sé, con la llama, ¿sabes? El Muay Thai es el Muay Thai, y no se puede quitar, no se puede cambiar. Y entonces, luego, ahora, las discusiones de cinturones y de canes, y entonces de prayats, porque cada color tiene su prioridad, como el karate y todo tiene sus cinturones. Y esto es siglos, no, 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 son 10 años, nada más, lleva poco, y está bien que lo hacen, lo hacen para conseguir que el Muay Waran, que eso de verdad está muriendo, incluso en Tailandia, cada vez se ve menos, que entonces se sigue haciendo, porque nosotros queremos esto. Nosotros, me refiero a lo que no somos de ahí, somos de Europa, de Estados Unidos, y nosotros queremos ese cinturón, nosotros queremos enseñar a todo el mundo, mírame que tengo, mírame que yo soy maestro, mírame que yo soy a Yarn, que vale, esto es discusión y vamos a hacer, ¿me entiendes? Es lo que tenemos nosotros, pero eso no tiene nada que ver con el Muay Thai, el Muay Thai viene del corazón, significa que tú eres buena persona, intentas ayudar a los demás a crecer, no, no, nosotros queremos que sea por nuestros mismos, y este es el gran problema, y por esto vamos a tener gente que no le gusta, que tú estás rompiendo esto, ¿sabes? Y la gente tiene mucho miedo, que por qué nosotros enseñamos esto de esta manera, que entonces el alumno ya no va a su escuela. Claro, yo pienso que muchas veces es ese miedo también, que la gente tiene miedo, muchos maestros tienen miedo a que se les acabe el negocio, ¿no? Sí, pero este miedo es justo lo que va a ayudar a hundir a lo que tienes, porque tú vas así, mira, si tú tienes dinero, no tengo dinero ahora mismo aquí, pero si tú tienes dinero y lo pones así, ¿entiendes? Sí significa que no lo vas a perder, pero hay otro problema, nada va a entrar tampoco, ¿sabes qué te digo? Entonces es importante tener la mano abierta, para que tú das, hay que gastar también, y luego para que entran, para que recibes también, porque tienes la mano abierta, y la gente no entiende esto, y es una gran pena, ¿entiendes? Y entonces, también, tú me dices a mí, ay, no me gusta lo que estás haciendo, significa, vale, perfecto, por mí no hay problema, a mí no me toca, ¿entiendes? A mí ya no me afluye, pero significa que nunca en mi vida voy a trabajar contigo, o sea, si tú me llamas un día y me dices, oye, Clash, ¿te importa venir a mi gimnasio para grabar algunos vídeos de técnicas y tú lo compartes en tu página? No lo siento, yo no voy a visitar a ti, tú me has dicho esto, ¿sabes qué te digo? Pero si todos nosotros trabajamos juntos, vamos a crecer más rápido, porque la gente ve esto y entiende esto. Entonces, lo más que trabajamos juntos, vamos a crecer, y yo no quiero quitar a nadie, yo quiero que todo, incluso más, si una persona me dice, Clash, ya me ha encantado tu curso, me voy a un gimnasio, ya he encontrado un gimnasio, yo he cumplido mi objetivo, eso es lo que quiero. Vas, todos, vais a gimnasios, por favor, me encanta. Claro, es un poco, mira, es lo mismo, por eso mismo, podríamos decir, es por lo que yo te estoy entrevistando en el programa, la gente puede decir, Nacho, tú tienes una academia online de artes marciales, porque, espera, mira, hola Javi, estamos en directo ahora mismo, así que si quieres hacerle alguna pregunta a Clash, Javi, atance, pues aprovecha y se la haces, que está preguntando si está en directo o es resubido, no, estamos aquí, ahora mismo son la 1 y 8 de la tarde, así que, pues eso, que a mí la gente me puede decir eso, que por qué publicitas a tu competencia, digo, no, porque no somos competencias, somos compañeros del mismo sector, también he encontrado otra escuela online de Aikido y por supuesto que los voy a traer al programa y mira, si consiguen algunos alumnos, algunos suscriptores, si consiguen promover su página web a través de Dragon, pues yo encantado de la vida, porque al final hay que apoyar. Y luego... Lo que dices tú es esto, perdón, pero eso es lo que justo es lo que es, porque mira, una persona se cae muy bien conmigo o con Mario o con quien sea y no se cae bien con otros y viceversa. Entonces, si todos estamos abiertos y ayudando a uno u otro en el mejor del alumno, ¿me entiendes? En la persona, porque de esto estamos hablando, no importa quién eres tú, a nadie importa quién soy yo, ¿me entiendes? Nadie importa que me llamo Klaas, ni mi apellido, que soy holandés, a eso a nadie le importa. Lo único que les importa es ¿qué hago para ayudarle? Y si lo que estoy haciendo no les ayude, o cuando no se cae bien, pues se van a buscar otro. Yo encantado, ¿me entiendes? Incluso yo tengo gente que me preguntan cosas sobre la nutrición, por ejemplo, que no es mi punto fuerte. Y más cuando hay esta competición, porque eso a mí lo siento, pero con todas las noticias a mí me da cosa. Entonces yo no doy consejos de esto, pero yo voy diciendo, mira, habla con esta persona, habla con esta persona, va ahí. Sí, ¿por qué? Porque eso es importantísimo para esta persona, que se ayuda en lo máximo posible. Y si yo no puedo, ¿por qué voy a intentar ayudarlo? Si yo lo sé, que esto a lo mejor lo va a hacer más daño que bien. Entonces sí, tienes completamente razón. Es lo mejor que podemos hacer cada uno, da igual si es online o offline, es ayudar a una persona. Y si tú puedes, bien. Y si tú no puedes, pues asegurar que otra persona la ayuda. Entonces sí. Claro, y luego está el tema de lo que hablabas de que tú lo que quieres es lucrarte y ganar dinero con esto a costa de la gente y tal. Yo siempre lo digo, digo, por supuesto que quiero ganar dinero. ¿Qué pasa? Que si eres fontanero no puedes ganar dinero arreglándole los grifos a la gente. pues si tienes conocimientos de artes marciales y tienes conocimientos de internet, ¿por qué no vas a poder ganar dinero enseñando artes marciales a través de internet? Me parece una cosa súper loable y bueno, auténtico. La cosa, mientras no me entra, ni mientras seas honesto, digo, mira, yo esto, pues sí, lo hago por ganar dinero, pero tú estás aquí por aprender de lo que yo te enseño, ¿no? Entonces, tú vas a ganar y yo voy a ganar. Por supuesto que lo hago para ganar dinero, pero yo en mi caso, por ejemplo, con mi suscripción, yo te doy, aparte de todo el contenido gratis que hay en la web, a los suscritos les mando la revista, a los que no están suscritos les tengo 15 páginas de la revista gratis, tienen acceso a todos los cursos, a todos los vídeos, tal, o sea, que te pones a sumar y a echar cuentas y dices, sí, pues mira, me estás dando 10 euros al mes, pero yo te estoy dando ya por lo pronto una revista, que eso es la revista, ya vale 3 euros y medio, más los gastos de envío, 5, 6 euros, más luego, más de 600 videotutoriales, más de 50 cursos, libros, dices, o sea, intento darte más de lo que tú me das, porque, porque es, es la parte, creo que, que bueno, pues a la que a la gente no le, no le duele, ¿no? el dar, ¿no? La gente realmente busca su propio interés y me parece lógico, o sea, yo voy a buscar tu página, Muay Thai Pro, porque quiero aprender Muay Thai, no para que tú te ganes la vida, pero, evidentemente, yo egoístamente aprendo y, y tú egoístamente ganas tu, tu, tu dinero por tu trabajo. Sí, así es exactamente, y ya, y la gente, incluso, se equivocan y de esto estamos hablando muchas veces también, que por qué nosotros cobramos cuando ya, esas cosas, tiene que ser gratis en YouTube o algo así, o incluso, hay cosas gratis en YouTube, sí, pero no nuestra manera, entonces, no en una manera estructurada y una manera que tú puedes avanzar más rápido, entonces, es tu decisión, si tú quieres estar ahí buscando en YouTube todos los vídeos una cara a uno y gastándote mucho tiempo, yo encantado, eso, como se suele decir, el tiempo es dinero, mira, Claudio nos dice, lo que pasa es que sois los primeros y os toca comeros el marrón hasta que la gente cambie de mentalidad, pero al haberse comido este marrón luego te reirás porque estaréis, a ver cómo me dice, porque estaréis mejor posicionados que todos los que vengan, cada vez esto de las academias online irá más, yo estuve 14 años buscando una academia de Kempo que no existía en Barcelona hasta que conoció al maestro Loren, claro, pues, y si tú, Claudio, haces, como ya hemos hablado en alguna ocasión, tu escuela de Kempo online, pues, ayudarás a mucha gente que como tú estuvo buscando 14 años y no encontraba maestro, pues, pues la gente podrá practicar Kempo contigo desde cualquier parte del mundo y eso es, eso es una pasada, eso es, para mí eso es, claro, sí, porque nosotros no tiene, es que no tiene precio, o sea, nosotros le ponemos precio para que sea asequible y para que se valore todo el trabajo que le metemos detrás, pero es que no tiene, no tiene precio, o sea, yo tuve un alumno antes de tener toda la plataforma, tuve un alumno de Centroamérica, de El Salvador y le estuve formando durante tres años a través de mandándole vídeos, mandándole libros, tal, por el messenger aquel que había, también le explicaba cosas y al final se sacó su cinturón negro, vino a España, se examinó con mi maestro, pero después de tres o cuatro años entrenando, no solo se ha ido mirando, o sea, luego hay que pasar los exámenes para obtener los grados. Y mira, Claudio dice que sí, que lo tiene que aguantar, que lo tiene más claro, pues claro que sí, Claudio, hay que darle caña ahí a ese membership. Bueno, Clash, pues yo creo que con esto vamos a ir cerrando el programa, espero que colabores más habitualmente con el podcast y... Tú cuando quieras, me llamas y yo encantado, yo ahora mismo en MyTimePro, yo solo haciendo lives y haciendo podcasts no lo hago mucho porque, como sabes, ya estoy diariamente con la gente que tenemos ahí suscrito en los emails y esto de momento es suficiente porque, como ha dicho también, estamos ahí luchando muchísimo para que tenemos nuestro... nuestro más gran proyecto que es el tema de toda la educación de CAN1 a CAN10 para que por fin ya la gente tiene muy claro lo que es y lo que hay y la razón ahí también es que es algo que quiere Mario y para mí pues Mario es como otro padre, ¿me entiendes? Entonces es importantísimo para mí realizarlo pero sí, para mí es un honor estar aquí, me ha encantado y cuando quieras, yo comparte así libremente, sin problema. Pues genial, pues ya nos vamos despidiendo como digo siempre, si quieres decirle alguna otra cosita a los oyentes, momento spam, ahora es tu momento de publicitar lo que quieras o de agradecer o de cagarte en quien sea, aprovecha que aquí no hay censura. Muchísimas gracias, no, quiero agradecer a todos lo que estabas escuchando y por supuesto más que nada a ti por invitarme por esta entrevista y que hagáis lo que estáis haciendo. Sí, en mi caso es Muay Thai y específicamente Muay Thai pero al final a cabo todos los artes marciales son muy buenos cuando tienes un buen instructor, eso es lo más importante y por esto yo estoy trabajando con Mario pero a lo mejor tu instructor es otra persona que está muy cerca de ti y esto es una relación dentro del instructor y el alumno es algo especial y yo lo deseo para todos ahora mis hijos por ejemplo practican karate pero aquí en un instructor el hombre es fenomenal y yo encantado me entiende porque ellos también tienen una relación muy especial con su instructor y esto al final a cabo es lo más importante porque eso te ayuda a motivarte y hacer las cosas entonces sí por supuesto visita mytacpro.info y seguro que luego podemos compartir el enlace para mi ebook para que puedes escoger mi libro gratis y que aprovechéis y nada si esto ayuda que vas a hacer muay thai pues encantado y cualquier pregunta que tenéis pues aquí estoy estoy abierto como en libro como se dice en holandés no sé si es algo que se dice en español pero sí también se dice también se dice perfecto pues yo yo comparte todo yo no tengo filtro ni nada pues genial pues muchas gracias por tu tiempo un saludo a Oscar Pérez y a Jonathan que se acaban de unir ahora pues ya cuando terminemos el programa le dais para atrás y lo escucháis entero que ya habéis llegado al final chicos yo como siempre me despido no sin antes recordaros que si os hace falta algo de material para entrenamiento nutrición para luchadores armas de kobudo protecciones de muay thai por cierto y bueno ropa de MMA etcétera os podéis pasar por mi tienda por dragon.es ya sabéis hecha por artistas marciales y luchadores para artistas marciales y luchadores y probada en el ring en la jaula en el tatami etcétera ya sabéis que si sois miembros de la comunidad dragon además tenéis descuento del 15% y gastos de envío gratis y la revista pues eso en digital en papel enviada a vuestro domicilio etcétera y ya sabéis que si tenéis una empresa y queréis ser patrocinadores o sacar publicidad en la revista o en el podcast etcétera pues podéis hacerlo os ponéis en contacto conmigo y os explico las vías de contacto como ya han hecho International Martial Unión del maestro Martín García IPM del Centro Deportivo Buguenki y Doyo en Yunkos Toledo Ángel Ruiz Jim en Las Rozas Madrid del maestro internacional Joaquín Valera de Janmin Yojapquido en Valencia y Castellón nuestro programa hermano MMA Adictos del maestro Antonio Delicado de la mitosa internacional de acción el gimnasio Facebook en la zona de Ríos Rosas en Madrid y Spaceboxing.com de Dani Romero ya sabéis que podéis comprar la revista a través de la web suscribiros comprar números atrasados o uniros a la comunidad dragón que es lo que yo más os recomiendo y para terminar ya sabéis si os ha gustado el programa lo compartís con vuestros amigos y si no con vuestros enemigos pero hay que compartirlo ponernos ponernos un comentario una valoración de 5 estrellas un like en fin ya sabes y si nos oyes en Sport Dealer Radio en la 94.3 de la FM en Málaga y toda la Costa del Sol ya sabes que corra la voz para que todo el mundo se entere que hay un programa de artes marciales y deportes de contacto en vuestra emisora deportiva favorita y ya sin más hasta mañana guerreros Gámbaro ya sé con fuego ¡Sí maestro! Gámbaro